Las inclemencias del tiempo derribaron un castillo de los pilares que sirven como soporte en la construcción de las vías del tren interurbano México-Toluca. El incidente ocurrió sobre Avenida Las Torres, con dirección a la Ciudad de México. No se registraron daños personales, solo ocasionó asentamiento vial en la zona. Es el segundo accidente en casi un mes que se registra en esta obra. Este último fue a menos de 5 kilómetros, donde cayeron dos traves con conocidas como ballenas. Bernardo Jasso, Antena 125.